Las fuertes y constantes lluvias provocaron que las autoridades declararan alerta amarilla en todo el país. Se va a declarar también alerta naranja en el Bajo Lempa. Hay descargas también en la presa hidroeléctrica, así que es importante estar pendiente de nuestros hermanos en el Bajo Lempa. Ya hemos tomado todas las medidas del caso y también estamos en coordinación con CEL para estar atendiéndolas en cada momento. Por supuesto que no corran ningún tipo de riesgo. También vamos a declarar una alerta roja en la zona de la Santa Lucía por la Cárcava. El Ministerio de Educación anunció en su cuenta de Twitter que las clases estarán suspendidas en los municipios aledaños al Volcán Chaparastique y al Bajo Lempa este martes 15 y el miércoles 16 de octubre. Hablamos de San Miguel, Chinameca, San Jorge, Jiquilisco y Tecoluca. Asimismo se suspenden las clases en los centros educativos cercanos a las siguientes zonas. Río Grande, Cirama, Bahía de Jiquilisco, Estero Jaltepeque, Mandinga Comalapa, Carasucia, Río Paz, Jiboa y partes media y baja de Lempa. Además se suspenden las clases en el centro escolar John F. Kennedy en la colonia Santa Lucía en Hilo Pango. Para Carasucia Noticias, Xiomara Rivera.